Más seguridad, satisfacción total. Toyota, porque solo con Toyota, ustedes encuentren más rápido el valor del servicio. No hay otra marca en Honduras que le pende mecánicos altamente profesionales especializados en Japón. Toyota, un servicio de calidad que se participa porque va más allá de una simple palabra. Por eso, cada día más y más personas prefieren la experiencia del servicio Toyota. Contrólelo en paréntesis y compañía. En el escenario del mundo, ninguna tarjeta le ayuda a alcanzar tantas metas como MasterCard de CredoMatic. Y en ese espíritu, nos enorgullecemos de ser la tarjeta oficial de la Copa del Mundo 1990. CredoMatic, la compañía de las tarjetas de crédito. Traiga la solicitud para tarjeta de crédito de un amigo suyo y llévese gratis un sensacional juego de vasos. CredoMatic, la compañía de las tarjetas de crédito. Con un mundo bancario mejor para usted. Es una tarea en la que en Banco Mercantil trabajamos día a día. Y que hoy, nuevamente, nos permite mostrar sus frutos. Presentamos. El nuevo Centro Financiero Banner. Dotado de la más alta tecnología bancaria. El personal más calificado. Y los servicios bancarios más modernos. El Centro Financiero Banner se encuentra preparado para satisfacer en forma dinámica las más altas exigencias bancarias y financieras de nuestros clientes. Con el nuevo Centro Financiero Banner, seguimos construyendo el banco más moderno de Honduras. Banco Mercantil. Hombres de ideas que aportan soluciones. Notores y repuestos curing. Compuesta light. Repuestos berco para tractores y orillas. Compuesta light. Contro Flitgar para equipos pesados. Y compresiones y micrófonos RAN para construcción e industria. Venda a Comercial Light. Donde tenemos lo que usted necesita. Entre y chigalpa y San Pedro Zula. Compuesta light. La Máxima Aventada La Máxima Aventada Afra Plus, avance perfecto Ajuste preciso con la cabeza móvil Vándalo que cante Afra Plus, la suavidad en más cercana Para que nuestro país progrese con fuerza Con alegría Con color Proceto fabrica cientos de pinturas diferentes para la arquitectura La industria La navegación La ingeniería Y las pone muy cerca de usted con la red más grande de distribuidores La gran fuerza Proceto Proceto Líder en pintura Para lo bello de hoy y de mañana